Si me vienen a buscar la boca, huye, con tu plaga y con tu porra, oye, huye. Si eres preso de la mentira, mentira, no pira, 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 no pira. ¡De lujo! ¡De lujo! ¡Esto ha sido todo! Intentan pretender que le vayamos a respetar y sigo sin poder, pero ir y callar y que le den. Si no quieres reírta, yo sé que tú si tú eres plana, no pira, 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 no pira. Si no quieres reírta, os digo ya que no, no, no pira, no pira, no pira, no pira, no pira, no pira. ¡Hujete esta mierda! ¡Huyye! 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 ¡ ¿Te va a hacer un mes o qué?